siendo necesario haber realizado los dos sacramentos previos, el bautismo y la confirmación. Estamos de regreso, está hirviendo mi agua, lo único que voy a poner es azúcar y voy a poner unos anís estrella. Si no encuentra anís estrella, que yo lo encuentro en la farmacia, puede por favor sustituirlo por semillas de anís que son mucho más fáciles de encontrar. Lo vamos a dejar reduciendo hasta que tenga una consistencia de miel como la que tengo yo aquí. Para acompañar mis brochetas, aquí ya la tengo. Si se fijan, el color cambió completamente y tiene un... ¡Mmm! El sabor está delicioso. Y las brochetas, yo fui a la tienda de productos orientales y esas brochetitas son brochetas de bambú, que también las podemos ocupar para cualquier... Cuando hagamos una brocheta, son mucho más fáciles de que no se nos quemen como las de madera que usualmente tenemos. Entonces, les recomiendo tener estas. Y yo, la verdad, otras tengo unas más húmedas para que pueda entrar perfectamente. Tengo lindas bolitas, porque aparte, les quiero decir que me tomé la molestia de hacer. Se pueden hacer con un día de anticipación las bolitas, tenerlas listas y podemos jugar con las frutas que uno tenga en casa o que sean de temporada. Casi siempre son las mismas. Casi siempre sandía, tipo de melón y está lista. Yo nada más, aquí la podemos ver, aquí ya tengo una naranja. Podemos jugar. A lo mejor el vestido de la niña tiene algún detalle rojito o tiene algún detalle nada más color durazno y podemos jugar con él. Finalmente, le voy a poner otra bolita de estas. Tengo las manos limpias, por supuesto. Podemos ponerle una hojita de menta y una frambuesa. Entonces, ahí está lista. Ahí está. Nada más, por favor, tenga mucho cuidado con los niños. Por favor. Y es importante que les digamos que se las coman en la mesa. Tienen puntita y la punta puede llegar a lastimarlos si andan corriendo con los palitos. Vamos a ver esta cápsula de las tijeras de cocina. Y tenemos una maravillosa centro de mesa, que son las frutas. O las puede presentar en un platito, como les voy a presentar yo al ratito. Podemos poner dos banderillas nada más cruzadas y acompañarlas de esta deliciosa anel. Vamos a empezar ahorita, terminando esta cápsula que viene. Voy a hacer los recuerdos de la primera de comunión, por supuesto, con Liliana Aire. Ahorita regresamos.